¿Cómo se llama Adriana Cubij Vargas Huitrón? Me llamo Adriana Cubij Vargas Huitrón, prefiero que me digan Cubij. Mi nombre significa flor que asciende en Mije. Soy originaria de una comunidad que se llama Tlahuito el Tepec, en la Sierra Mije de Oaxaca. Y mi proyecto se llama Bibliotecas Comunitarias. Siempre en mi casa tuvimos mucho contacto con los libros, con la cultura, con el fomento a la lectura. Cuando vivíamos en Tlahuito, a veces sacábamos, mi mamá sacaba como libros de la Biblioteca Comunitaria, que era la biblioteca municipal de allí. Creo que también por eso decidí estudiar pedagogía, porque quería dedicarme en algún momento a trabajar en un espacio de ese tipo. Ya en la carrera me empezó a conflictuar mucho el que estaba generando, el que estaba haciendo, porque sentía que había una teoría muy grande, pero una práctica muy poca dentro de nosotros como estudiantes. Y fue así como surgió la idea de hacer una biblioteca y de pensar en las bibliotecas como espacios, también células de cultura, células donde se fomente la identidad y donde también se fortalezca y se fomente también la lectura, y donde los niños se puedan ver de distintas formas a través de los libros. La primera biblioteca fue completamente, no teníamos como ningún plan. Eran muy pocos ejemplares y los que yo tenía me los llevaba a Oaxaca cuando había vacaciones. Y pues así logramos juntar a mitad de año más de 500 libros. Y después en Oaxaca conseguimos un patrocinador y pues se llenó nuestra casa de libros y fueron más de 4.000 ejemplares, en los que tenemos un acervo bibliográfico muy grande, desde libros infantiles, literatura juvenil, enciclopedias, poesía. Tenemos un acervo bastante interesante en la primera biblioteca. Como pedagogos trabajamos con infancias y es muy importante ser estos generadores de una infancia transformadora y diferente a las anteriores. Uno de los objetivos del proyecto sobre todo es la descentralización del conocimiento y también la valoración del conocimiento dentro de los propios contextos, porque generalmente se impone un conocimiento que es occidental y no se valora el conocimiento de esta comunidad, porque no existen estos espacios, porque no existen estos lugares, porque generalmente los niños de poblaciones urbanas sí tienen acceso a esa información, pero ¿qué pasa con los niños de poblaciones rurales? No tienen el mismo acceso a esta información, ni el mismo derecho a la educación ni a esos caminos. Entonces sí, es algo que me ha dejado mucha satisfacción. También es algo que me ha puesto a pensar en cuál es el papel del pedagogo, sobre todo en la sociedad y sobre todo en la sociedad mexicana, y pues el interés y el compromiso que se tiene que tener, porque creo que haciendo pocas cosas como es una célula de transformación que va tejiendo redes y haciendo escalones para que las generaciones futuras se vean de diferente manera. Cubig tiene 20 años y a su corta edad ha conseguido enriquecer a su comunidad de conocimiento y amor por la lectura. Su compromiso social y entrega profesional le han permitido consolidar un proyecto que impulsará a que niños y jóvenes oaxaqueños tengan acceso a un mundo de posibilidades a través de los libros. Tú también puedes ser parte de este proyecto. Si deseas donar un libro para la Segunda Biblioteca Comunitaria de la Sierra Mije de Oaxaca, puedes ponerte en contacto directamente con Cubic a través de sus redes sociales o asistir a la Feria Universitaria del Libro. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón.